La Neuropedagogía La Neuropedagogía es una rama relativamente nueva dentro de lo que es la pedagogía y que tiene que ver con todo lo que hace a la investigación de las neuronas específicamente y cómo intervienen en los procesos de aprendizaje. Es decir, sobre una base somática que es la neurona, cómo se va a ir produciendo el aprendizaje en función de otras emociones, como por ejemplo la motivación, pudiendo posibilitar mejores aprendizajes o al contrario la falta de motivación, cómo incide para cuando estamos desmotivados, bueno, no aprendemos. O sea, está estudiando lo que tiene que ver con las motivaciones de las personas para aprender. Sí, digamos que es una de las líneas, ¿no? O sea, después, bueno, hay otros más específicos, campos más específicos que tienen que ver ya con algunas dificultades respecto al aprendizaje. Te hago una pregunta. Hemos estado conversando antes fuera de cámara sobre una nueva concepción de la inteligencia que se está teniendo en cuenta hoy en día. Bien, contanos acerca de estas inteligencias múltiples. Es justamente una nueva concepción que da la posibilidad, digamos, de que todas estas personas que se las crea con determinados dones, tiene que ver con el desarrollo de estas inteligencias. Concepciones antiguas consideraban la inteligencia primero como algo inato, es decir, con la cual se nacía con una determinada capacidad intelectual, lo que se llama cociente intelectual, que ustedes deben haber escuchado nombrar, y que era, digamos, determinante y desde que nacíamos hasta que moríamos teníamos esa capacidad intelectual. Y fundamentalmente estaba relacionado más con un tipo de razonamiento lógico-matemático y verbal-lingüístico. Hoy consideramos que la inteligencia no es una sola, sino son múltiples, y que la inteligencia es una destreza, por lo tanto se puede desarrollar. O sea, que con esto no podemos ponerle un techo, sino que al contrario, tenemos todos la potencialidad de poder desarrollar las inteligencias, que Gartner las define como ocho inteligencias. Todos tenemos potencialmente la posibilidad de poseer esas inteligencias, solo que tanto el sistema educativo como las experiencias y las vivencias han hecho, han permitido que se desarrollen unas más que otras, ¿sí? Tiene que ver con nuestros intereses y con nuestras habilidades también, ¿no? La teoría afirma que podemos desarrollar las ocho inteligencias y ser unos súper genios. Exactamente, puede llegar a desarrollarlas, sí. Y entonces, hablando ahora sí de la última inteligencia que has mencionado, que es la inteligencia emocional, que compone la intra y la interpersonal. Exactamente. Bien, ¿cómo la detectamos a esa inteligencia? Bueno, la inteligencia intrapersonal es la capacidad que tenemos nosotros de conocernos a nosotros mismos, ¿sí? De conocer el estado en el cual nos encontramos, si nos encontramos angustiados, nerviosos, si estamos alegres, si estamos enojados, eufóricos, ¿sí? Y la inteligencia interpersonal es la capacidad que tenemos fundamentalmente de desarrollar una actitud empática, es decir, de poder ponernos frente o tomar el sentimiento del otro, poder captar, percibir, sentir lo que el otro está sintiendo. Bien, ¿y cómo podemos desarrollar esta inteligencia y de qué manera nos serviría desarrollarla? O sea, ¿para qué nos serviría desarrollarla? Bueno, estas inteligencias son, ambas, son muy importantes. ¿Por qué? Primero porque nos permiten autorregularnos emocionalmente. Esto significa que cuando nosotros estamos, por ejemplo, frente a un estado de enojo, ¿sí? Poder, si nosotros tenemos desarrollada esta inteligencia intrapersonal, podemos anticiparnos a eso. Es decir, si nosotros sabemos identificarlas, sabemos cuáles son las reacciones físicas que nos van a ir, o orgánicas que nos van llevando y nos están anticipando que estamos frente a una situación de enojo y que, por lo general, sabemos que cuando uno está enojado se desregula y comete muchos errores, ¿sí? Que después tenemos que andar pidiendo disculpas, ¿sí? Entonces, si uno sabe y puede identificar cuáles son las etapas, digamos, por las que va pasando la persona cuando está frente a una situación de enojo, entonces la puede regular. Es decir, que puede no reaccionar frente al impulso. Eso tiene que ver con un autocontrol de las emociones de cada uno, ¿no? Exactamente. Para utilizarlo de manera práctica, digamos, y... Exactamente. Y esto es lo que hace la educación emocional. Y cuando vos hablabas de que para qué nos sirven las inteligencias, esto es la intrapersonal, que nos enseña a regularnos, ¿sí? Y la interpersonal nos ayuda y nos enseña también a ser más compasivos. ¿En el sentido por qué? Porque nos ayuda a sentir con el otro y entonces podemos comprender lo que al otro le está pasando y en ese sentido poder acompañarlo. Bien. La educación emocional, entonces, es una tarea que tenemos aquí pendiente en el sistema educativo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, Lucas Malayse, un psicólogo sanjuanino, está proponiendo desde hace ya varios años una ley a nivel nacional de educación emocional para que se enseñe desde el nivel inicial, a través de técnicas, lo que es educación emocional. Es decir, aprendan los niños a identificar sus emociones, a poder nombrarlas, porque por lo general cuando uno pregunta, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Mal. O sea, no tenemos un vocabulario, un léxico que nos ayude a nosotros a nombrar a cada una de nuestras emociones. A identificar la emoción. Exactamente. Entonces, si no la puedes nombrar, tampoco sabes cómo identificarla y no puedes comentar lo que te está pasando. Entonces, enseñarles cómo se llama cada una de estas emociones, qué nos pasa cuando estamos con estas emociones y cómo podemos hacer para controlarnos a través de diferentes técnicas. Bueno, Paula, te agradezco mucho, te agradecemos mucho que hayas venido aquí al portal. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, y ojalá que se pueda aplicar todo esto finalmente en los estudiantes universitarios. Sería muy interesante porque hoy por hoy a todos los estudios plantean que lo más importante en el currículum hoy por hoy es poder mostrar las personas que tienen una inteligencia emocional altamente desarrollada. Está comprobado que las personas que tienen una inteligencia emocional desarrollada son las personas más exitosas. Ah, bien. Bien. No, y para tenerlo en cuenta desde los niños también. Exactamente. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Paula. Al contrario, gracias a ustedes. Seguimos con mucho más Portal después de esta pausa. ¡Gracias!